Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Una mujer la que a mi me dañó el corazón Hace mucho tiempo que no se de ti mi amor Sigo soñando cuando yo te desabruz Nunca te iría porque cargo este dolor Me acabas solo por verte Tus huevos tan lindos tus besos hacían perderme No se lo que pasa pero honesta quiero verte Mi mundo esta loco desde que yo fui a perderte Mujer tanto que te extraño que te quiero ver No se lo que pasa te quisiera ver Con tus labios bellos los que quiero ver Con tus labios bellos los que quiero ver Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Yo, 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 yo yo vivo entre perros, solo su line Somos osos a la verga, pero no haya records, ah, ah Mi amor no te preocupes, que así como miles hay pa ti Se me en el chingo para mí mija Pura roca que me quiere y no me abandona Pura que me busca Cuando se la antoja